¿Estás sedada? Vale, vale, ven. Bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿A cuántos pueden salvar? A 11 especies. Blue es la última de la suya. Jamás la capturarán. ¿Usted conoce a alguien que podría ayudarnos? Una operación de rescate que podría salir mal. ¡Eh, Blue! ¿Me conoces? Ven conmigo. Sabes que no puedes quedarte aquí. Diga a sus hombres que se vayan. ¡Era todo mentira! Usted demostró que los raptores obedecen órdenes. ¿Nunca pensó cuántos millones valdría uno adiestrado? Van a venderlos. A Blue no. La quieren para algo más. ¿Qué es esa cosa? La han hecho ellos. Esta es la criatura más peligrosa que haya caminado sobre la Tierra. Vamos a acabar con todo esto. Hola. ¿Estamos pensando lo mismo? El poder de la genética se ha desatado. Ahora esto ya no tiene vuelta atrás. ¡Blu! ¡Blu! Si no logro volver... ...no olvides que tú me hiciste venir. Todo irá bien. Esos seres estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado... Estarán aquí después. Bienvenidos... ...a Jurassic World. ... ... ... ... ¡Gracias!